Huancamilca, el poder de la comunicación. Ahora, buenos días Lenín, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el economista? Buenos días al candidato Gómez. Muy buen día. Mire, cuando se cambió esta modalidad, por así decirla, de elegir, se dijo que el objetivo era que el candidato y luego electo responda a ese sector. En este caso, el distrito 3, que comprende Durán, que comprende playa, que comprende varios sectores de la provincia, usted que los ha caminado, que los ha visitado, ¿qué cree que debe de hacerse desde la Asamblea Nacional para mejorar desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista social y económico? Bueno, las necesidades de las personas realmente sí tienen mucha relación en todas partes del Ecuador. La gente sí tiene un problema de que no le alcanza el dinero al final del mes. Como usted lo venía comentando, ya la gente tiene su salario comprometido en una buena medida, en una buena medida. Y la gente lo que requiere es un trabajo. Y nosotros desde el movimiento, creo, pues, escuchando esto, conociéndolo, porque lo caminamos, porque lo leemos donde se recoge la parte técnica de todas las mediciones que se hacen, la realidad es que la gente quiere tener una tranquilidad económica, la gente quiere que al fin de mes le sobran más que solo 6 dólares, la gente quiere poder tener un poquito más de dinero en su bolsillo. Y eso se puede lograr. Y se puede lograr... ¿Cómo? Se puede lograr con propuestas muy claras de dejar el dinero de la gente en el bolsillo de la gente, dejar el dinero en manos de quien lo genera, de quien lo genera honestamente. Y yo creo que eso es parte fundamental del plan. Lo que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido un gobierno que ha tenido mucho dinero en su bolsillo. Por la razón que sea, lo que nosotros queremos es que los ciudadanos sean los que tienen mucho dinero en su bolsillo, fruto de su esfuerzo y de su trabajo honesto. Eso es lo que debe ser lo que mueve a la ciudadanía para poder salir adelante por su familia, por sus hijos. Y nosotros del movimiento, creo, tenemos una propuesta muy clara de reducción de impuestos para que a la familia le alcance el dinero. Tenemos que volver a hacer al país, a las cosas en el Ecuador, económicas. Tenemos que volver a hacer que las cosas puedan ser accesibles por la familia ecuatoriana sin tanta complicación. Y eso se puede lograr cuando uno baja impuestos para que las cosas no se encarezcan artificialmente y cuando uno genera trabajo para que la gente que tiene un trabajo pueda acceder a créditos directos de las compañías y pueda tener esa capacidad de compra que le permita tener lo que quiere tener. Eso es parte de la propuesta de nosotros del movimiento, creo. Las seis horas y cincuenta y nueve minutos. Lenín, ayer el candidato a la presidencia de la República por segunda vez, el señor Guillermo Lazo Mendoza, del movimiento, creo, está el señor Gómez Alcíbar, firmó o notarizó un documento que si él llegaba a la presidencia de la República, eliminará y bajará varios impuestos. Sería bueno conversar con el candidato Roberto Gómez Mera, cómo hacerlo en el evento de llegar. Sí, 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 ese justamente es uno de los temas que está en el cuestionario. Pero antes yo quería retomar lo que usted señalaba. Roberto, a ver, usted es candidato por el Distrito 3. Si bien es cierto que de llegar a la Asamblea le va a tocar legislar para todos los ecuatorianos su responsabilidad principal es con los habitantes del tercer distrito de la provincia del Guayas. Entonces, ¿cuál es la propuesta legislativa específica a fin de afrontar las necesidades específicas también de este conglomerado humano? Mire, la gente lo que quiere también, y lo hemos escuchado muchísimo, es agua. Agua. La gente quiere tener obras. La gente quiere tener más opciones para elegir. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Miren, si nosotros hacemos una buena normativa que le permita a la ciudadanía participar en el desarrollo de la comunidad y en el desarrollo de las personas de la comunidad, pues vamos a lograr tener más éxito porque la gente va a tener más opciones. Quiere decir esto. ¿Quién hace las obras el día de hoy o quiénes son las personas que deciden qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo? Las personas que están en la función pública. Y cuando una persona necesita un parque para inventar una calle, hacer una pequeña obra o quiere aportar a la comunidad o quiere tener más cosas de las que tiene, tiene que ir a la municipalidad normalmente y tiene que ir al Estado Central para pedir estas obras. Lo que nosotros proponemos es la inclusión de la ciudadanía, del sector privado, de los ciudadanos y de las empresas que quieran participar en el desarrollo de la comunidad y contribuir al desarrollo de las personas, que si, por ejemplo, alguien quiere una beca, no tenga que irse solamente al Estado para poder obtener esa beca a través de la Cenecit, que nosotros la vamos a tirar al tacho de la basura de la historia, sino que hacer una norma que permita que si un ciudadano o una empresa privada quisiera contribuir para la educación de cualquier ciudadano, pueda descontar del impuesto a la renta ese gasto que hace esa empresa para educar a ese joven o a esa persona. Así mismo, si alguien, si la empresa privada quiere construir un pequeño parque, que puede ser que esté dentro del plan de planificación del municipio, pero que como la realidad del Ecuador hoy, la conocemos todos, quizá los municipios tienen detenidas las obras o algunas obras, porque no tienen ya los recursos que tenían o no están llegando como debían llegar. Pero si la empresa privada o un ciudadano privado quiere contribuir a arreglar una calle, a construir un pequeño parque, pueda hacerlo y pueda descontar de nuevo del impuesto a la renta esas contribuciones que ganamos con eso, que la gente tenga más opciones y no tenga que ir con la mano extendida a recibir condicionamientos de los distintos estamentos del Estado, locales o nacionales, si es que se llegara a dar el caso, que en algunos casos sí se da, para poder obtener la obra que quieren tener o poder obtener la ayuda que quieren tener de parte del Estado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene incentivos que permiten con mucho mayor potencialidad contribuir a estas obras. Para el caso específico de Durán, pues la realidad es que sí se repite lo que se repite en el resto de las ciudades del Ecuador. La gente que está en las calles vendiendo, quiere un lugar donde vender, quiere un mercado más bonito. No quiere que los policías de la municipalidad, y esto es en todos los casos, y no lo digo en una cuestión particular, lo digo, la realidad es que pasa en Durán, pasa en Guayaquil, pasa en playas, y cuando legislemos, legislearemos para todo el Ecuador igual. La gente quiere agua, la gente quiere trabajo, y la gente quiere poder decidir con su propia vida, y para poder decidir sobre su propia vida, principalmente necesita poder tener un trabajo que le permita no depender de nadie más para poder hacerlo. Son las 7 y 4, y estamos en diálogo aquí en Radio Guancalilca con Roberto Gómez Alcibar, candidato a asambleísta por el Distrito 3, primero en la lista. Vamos al tema del documento notarizado, 3 de enero del 2017, Guillermo Lazo Mendoza, se compromete con un documento público a eliminar, una vez que gane la presidencia de la República, los siguientes tributos. Anticipo el impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los activos en el exterior, impuesto a tierras rurales, impuesto sobre espectáculos públicos, impuesto sobre herencias, legados y donaciones, impuesto a la renta que se genere sobre la venta ocasional de acciones o participaciones, impuesto a los vehículos motorizados, impuesto a la compra de vehículos usados, impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuesto a los ingresos extraordinarios, el ICE en determinados rubros, como bebidas gaseosas, servicios de televisión prepagada, vehículos, cuotas, membresías, perfumes, servicios de televisión prepagada, telecomunicaciones, radio electrónicos, vehículos motorizados con un valor de hasta 20 mil dólares, vehículos motorizados de transporte terrestre de 3.5 toneladas, entiendo, videojuegos. También eliminar el impuesto del 2 por mil al capital que va dirigido a la Universidad de Guayaquil, y el impuesto, el de la ley de plusvalía. ¿A cuánto asciende todo esto y cómo va a sobrevivir el Estado sin esos recursos, tomando en cuenta que el déficit presupuestario está cerca de los 10 mil millones de dólares? Más o menos toda esta cantidad de dinero, que lo que vamos a hacer es dejarla en el bolsillo de los ecuatorianos, asciende a 3 mil millones de dólares aproximadamente. Lo que vamos a hacer es dejar el dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, porque nosotros creemos que eso es quien genera el dinero, que es la familia, que es el padre, que es el emprendedor, quien puede decidir mejor sobre el dinero que tiene que el Estado. Y yo creo que hemos vivido los últimos 10 años la concreción de esta creencia, lo hemos probado. ¿Y cómo lo vamos a financiar? El presupuesto general del Estado tiene, en términos generales, al menos dos partes. La primera parte es el gasto corriente y la segunda parte es el gasto de inversión. ¿Qué van a dejar de hacer? El gasto de inversión es alrededor de 3 mil, 3 mil 500 millones de dólares. Nosotros creemos que las inversiones, con todas las normas que nosotros vamos a promover, van a poder ser hechas por el sector privado. Es decir, se van a poder construir las carreteras, los hospitales, todos los servicios que tengan que construirse y que puedan ser concesionados por parte del sector privado para que lo puedan construir ellos y nosotros... ¿Y no va a haber recortes en el sector público? ¿Van a continuar manteniendo un Estado obeso e ineficiente sin tocar? Mire, la persona que va a perder su trabajo en el sector público, con toda certeza, se llama Rafael Correa, Jorge Glass y Lenín Moreno. De ahí, pues hay un par de lugares que hemos dicho con toda claridad de que van a estar en el tacho de la basura de la historia, pues como, por ejemplo, la Secretaría del Buen Vivir y la Cenecit. Y con los recursos de la Cenecit, ya hemos dicho que no es que no los vamos a gastar, por eso no los había nombrado, vamos a dar más becas para los jóvenes que puedan ir a estudiar la Secretaría del Buen Vivir. Yo creo que es fácil... Y la Supercon y la Cordicón. Si van a votar también al tacho de la basura la ley de comunicación, desaparecen esas entidades, ¿no? Y va a haber más libertad. Y con el dinero que se genere de todos esos recursos que se dejan de gastar en las inversiones especialmente, que van a ser realizadas por el sector privado, vamos a poder dejar el dinero en el bolsillo de la gente para que la gente tenga un respiro. Lo que nosotros necesitamos es tener un respiro, los ciudadanos, los emprendedores, para poder tener tranquilidad y dejar de estar sobreviviendo. Cada uno de estos recursos, de estos impuestos que Guillermo Lazo ha dicho y se ha comprometido por medio de una carta notarizada como un gesto adicional para poder bajar los impuestos, se van a quedar en los bolsillos de la gente. Y cuando el dinero está en el bolsillo de la gente, es mejor utilizado. Y esto lo tenemos de prueba los últimos 10 años. Tenemos que volver a hacer el Ecuador accesible para la gente. Tenemos que volver a hacer las cosas económicas. Tenemos que tener la posibilidad de tener familias ecuatorianas que cuando tengan que comprar algo, pues lo puedan alcanzar porque trabajan para comprarlo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso se va a lograr con buenas leyes. La Asamblea Nacional no representa a la ciudadanía y ha hecho malas leyes. Todos los sectores han dicho todo el tiempo, esa ley, ese tributo, va a generar desempleo. Va a generar desempleo. Y a ellos, al gobierno, como solamente le va bien en el Excel, en el Excel, ellos hacen sus cálculos. En el PowerPoint. En el PowerPoint y en el Excel. Este presidente es un presidente de Excel, ya lo conocemos. Y no le va bien porque tienen malas leyes. Nosotros vamos a ir a hacer buenas leyes para la familia ecuatoriana para generar un millón de empleos. Queremos agradecer la presencia esta mañana aquí en la mesa de trabajo de Radio Huancavilca del candidato asambleísta, primer candidato asambleísta, por el Distrito 3, por la alianza Creo Suma. Roberto Gómez Alcíbar, mi vecino, ¿ah? Sí. Vivimos en la misma calle. Estamos sufriendo hace cinco meses. De un arreglo, pero bueno, ya parece que ya se termina. Parece que ya se termina. Finalmente, finalmente. En todo caso, bueno, desearle suerte, Roberto. Mucha salud, porque se vienen unas semanas complicadas de mucho recorrido. Con el clima que está. Y el clima que está complicado. Así es que, nada, más que desearle suerte en esta campaña y que le vaya bastante bien. Muchísimas gracias. Realmente, para nosotros siempre hacen un gusto compartir con la ciudadanía los planes. Ya está pegando la salud. El sol de ayer y entrar a los carros es una cuestión impresionante. Impresionante. La noche casi me ahogaba ya de un golpetazo que tuvimos de aire. Y realmente invitarlos a todos hoy día a las 9 y media, 10 de la mañana, vamos a estar haciendo el lanzamiento de campañas en el antiguo, en el Centro de Convenciones de Guayaquil para invitar a la ciudadanía para que puedan ir y compartir con todos nosotros. Va a ser 9 y media. Parte del plan de campaña. 9 y media de la mañana. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.